Muy buenas madafakas y bienvenidos, este fin de semana fue la beta abierta de Metal Gear Survive y estuve en el canal de Twitch en un directo probándolo con un coleguita así que nada, aquí os dejo el vídeo y esto es lo que conseguimos hacer yo balas no tengo hostia pues yo tampoco, de pipa cosas para hacerlas pero bueno pues vamos para allá hostia lo que pasa es que esto no corre ahora nada tío, voy cargadísimo no puedo guardar hola bien hecho donde? pasa del péero mano Cuidao, cuidao, cuidao Vamos directamente a construir que luego empieza la puta gole de edad Que falsa la sangre que cae por la pantalla Que hay ese combo chacho Es una habilidad esa que me ha mejorado Yo me subí a la del mazo y dice que pega mas fuerte pero no se yo Bueno pues vamos a construir no? Si puedo poner las de pinchos aqui alrededor de esto o que? Acaba de saltar uno Pero donde has salido tu? Hijo de puta Vamos Asesinato en sigilo dice he venido con un mazo Me voy a poner las de pinchos por aqui cerca Las de pinchos mejor aqui, mejor aqui Donde? Donde las pongo? Las puertas? Para que por aqui suben Por aqui suben? Por aqui suben Por aqui suben Es la hora de daros Jarabe de mazo Por aqui suben Por aqui suben Por aqui suben Por aqui suben Es que estan entrando por aqui Jote puta Ostia 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 cuidado Cuida? Si 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 Joder 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 Dejalo 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 ya Que se va a acabar de chido Joder 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 Dejalo Joder Venga voy a colocar las metralletas Y unas trampas de hielo Que acabo de hacer Joder ¿Vas a poner las dos? Pon una solo ¿Una solo? Para guardar otra para la ultima Tu las dos si quieres Yo me quedo con mis dos Pongo yo otra Venga ponte otra Ahí ya esta Y luego ponemos otra otra Hay una trampa de hielo Que no se donde ponerla Ya pones por aqui Es por donde mas venian Espero que les congeles el culo a esos bastardos Vale Pues Es imposible tío Esta jodido si A ver Que tendras ahi hambre Pero no No me recupera No para de bajar el hambre Ah claro esta bajando porque me lo estoy comiendo Me cago en la ostia Jaja Tío me fabrica aerosoles Y no los tengo Dame los coño Te estoy vomitando tío Porque me he hincha a comer Jaja Jaja En serio? Vale estoy grito A ti me he comido mierda De donde vienen? Uff Un gigante Ostia perdon Un nuevo viaje Nosotros le rompemos las barricadas tambien No creo no? Estos habitando tío Estos habitando tío Otro rato No me he teme que hacer Esto es muy complejo Hacho que viene uno por aqui Uff Estas andando Estas andando Estas andando Me cago en la puta Me tengo que ir corriendo tío Por el otro lado Joder Qué alerrante eso Cuidado al combate Uy, me explota Viene un puñado gordo por este lado, ¿eh? Esta no ha disparado, ¿eh? Que hay que usarla ¿Hay que usarla? ¿Tú has puesto la tuya? ¡Ah! Cuidado, eh, cuidado Está avanzando Vale, vale, tengo, tengo puñada Que se pone a vomitar, tío ¡No! Joder Recarga, mi última bala ¡Muele! Un mazo Vamos a ir a la dieta, hombre ¡Cógela, cógela! ¡Pero levanta! ¡Levanta, coño! Este tío es tonto Oye, pues ni tan mal, ¿no? ¡Te culo, te culo a esto! ¡Pero levanta la medralleta! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Esto es lo que pasa! ¡Pero levanta para esto, tío! Todavía falta, ¿eh? ¡Ah, soltadme, cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Como una a vomitar con rato ¡Guarda, qué cojones! Mi colega se ha hinchado Merity y el bicho no hace más que vomitar Porque pensaba que todavía tenía hambre Vale, vale, lo tenemos ¿Está acabando? Me queda poco ¡Vamos a curarme! ¡Cúrate, hijo puta! Vale ¡Tres, dos, uno! ¡Mal por culo! Bueno, bueno, estoy a otra cosa, ¿no? ¡Más que empiece el baile! Bueno, venida aquí ¡Tía, que espanakito! Dios, Dios, Dios Ah, vale, que está ahí Cuidado por detrás Dios 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 felicidad Dios Donde he puesto la metrallera ¿Dónde más? Ahí a lo lejos viene Hay que intentar matarlo antes de ir Esto se gasta la metrallita Se me ha gastado A mí también se ha gastado Vamos a estar como sea ¿Dónde va? Joder, que se me escapa ¡Chacho! Uf, bombardero Bombardero ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué cabeza de nave, tío! ¡No! ¡Necesito curarme! ¡Necesito curarme! ¡No tengo más cura! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Su puta madre! ¡Vale! 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 llegamos a la B y nos ha afectado una